¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy en La Buena Guitar vamos a aprender a tocar tres de las intros más famosas de rock tocadas originalmente en teclado pero adaptadas a la guitarra tenemos mucho que aprender de nuestros amigos los teclistas en cuanto a manejo de acordes e inversiones, así que vamos a aprovechar para aprender y aparte tocar estas tres canciones súper conocidas que van a requerir de vuestro esfuerzo y técnica pero confío, como siempre vosotros Bien, la intro de Jump en realidad consta de unos acordes muy sencillos van a ser los acordes de Do, que es el tono de la canción Do mayor, Fa y Sol lo que pasa es que tal como están tocadas las inversiones pues es lo que hace que tenga esa melodía tan característica y tan pegadiza entonces vamos a empezar haciendo un acorde de Sol en 17, 16, 15 todo lo vamos a tocar en cuarta, tercer y segunda cuerda ese Sol lo vamos a tocar ahí abajo es un sonido muy agudito, lo hacemos ahí después vamos a seguir con un acorde de Do ya os digo que todo va a ser Do, Fa y Sol empezamos con Sol seguimos con Do 17, 17, 17 en esas cuerdas nos vamos a Fa que sería 15, 14, 13 para volver otra vez a Sol y hacer un poco la misma jugada otra vez Sol, Do, ¿no? hacemos Sol, Do, Fa, Fa, Sol, Sol, Do ¿vale? luego otra vez Sol, Sol, Do, Fa, Fa, Sol, Sol, Do en esas mismas formas todo el rato Do así, Sol así y Fa en esta forma y ahora vamos a ir al acorde de Fa para acabar, ¿no? vamos a ir al acorde de Fa pero ya he tocado con la forma de un La mayor aquí arriba vamos a hacer lo tocamos tres veces hacemos un, dos perdón, dos veces nos vamos al acorde de Do mayor tocado en 10, 9, 8 en las mismas cuerdas todo el rato y para el final nos depara una sorpresita ¿no? ya que cambia, ¿no? aquí el acorde va a meter un Sol pero con el bajo aquí en Do ¿no? la cuerda sí me suena muy bien, ¿no? comparada a esos acordes más simples mayores que había estado tocando luego todo el de atrás otra vez perdón Sol, Do, Fa, Fa, Sol, Sol, Do bueno, vamos aquí y hacemos Fa, Fa, Do y ese Sol con bajo el Do bien, yo lo he tocado aquí con Púa pero podéis tocar con los Deo ya que son esas tres cuerdas todo el rato vamos a por la siguiente inicio bien, para tocar la intro de Runaway de Bon Jovi yo os diría mejor de tocarla con los dedos ya que se asemeja un poquito más el sonido simulando un poco la técnica de Piscicato por ejemplo el violín si no esos tiros son los que podemos controlar además la intensidad con el pulgar yo estoy cogiendo la tercera cuerda y con los otros dos dedos el índice y el medio las dos primeras los acordes que vamos a hacer también va a estar tocado bastante abajo igual que Jump vamos a hacer 14, 13, 12 un acorde de La menor que es el tono en el que va a ir la canción y la intro hacemos 14, 13, 12 1, 2, 3 tiramos dos veces ahora vamos a hacer el acorde de Sol mayor lo que pasa es que vamos a dejar todavía ahí la nota La es decir, sería un Sol con bajo ahí en la nota La que sería 14, 12 y 10 en tercera, segunda, primera que es donde vais tocado todo el rato la intro entonces hacemos La menor Sol con bajo en La menor nos bajamos a Re menor que sería 14, 15, 13 en esas tres cuerdas lo hago de la atrás volvemos a La menor Sol La menor otra vez Sol perdón, La menor Sol Re menor La menor Sol La menor esa sería la primera parte ahora lo que vamos a hacer es ir al acorde de Sol mayor que sería 12, 10 esa sería la tría de Sol mayor pero vamos a empezar con un acorde de Sus 4 vamos a sustituir la tercera por una cuarta ahí en él sería 12, 13, 10 entonces, ¿no? ahora sí, vamos a 12, 12, 10 vamos a 12, 10, 10 que sería un acorde de Sol, Sus 2 o sea, vamos jugando con con esas notas en la segunda cuarta que es donde van a estar los cambios bien, hacemos todo el rato esa melodía en esa segunda cuerda cambiando del 13 al 12 al 10 para ello tenemos que mantener el 12 en la tercera y el 10 en la primera constante todo el rato vamos a volver atrás al principio sería La menor Sol con bajo el La Re menor La menor Sol bajo La La menor y ahora nos vamos Sol 4 Sol Sol 2 Sol y hacemos esa línea Sol 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 Bien, para la intro de Hold the Line vamos a seguir usando esta técnica de color dedo, similar al piscicato Vamos a hacer incluso mayor contraste entre algunos toques, que en Runway no Porque lo que vamos a hacer es dar más acento, dar más fuerza en el primero Y en el cuarto, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, va Muy importante para que suene la canción y no suene plano la intro Entonces, haríamos ese mismo movimiento con los dedos Los acordes van a ser, esta canción va en Fa sostenido menor, que es donde vamos a empezar tocando Sería 18, 19 y 17, las tres primeras cuerdas Después vamos a ir al acorde, a la triada, el A mayor, que sería 18, 17, 17, con una cejilla en el 17 Hacemos muy poquito tiempo, vamos a pasar enseguida al siguiente acorde Dos veces lo vamos a hacer solo Aquí vamos a hacer un Mi7 sub 4, podríamos... Que sería 16, 15, 17 Hay que aprenderse bien esta forma, rápido, ¿no? Porque el cambio es bastante rapidito ahí Que nos va a llevar a un Mi con la forma de un Re mayor Bajada hasta 17, 16 y 17 Cuando nos vamos a mantener ahí, con ese mismo toque que os decía antes De acentuar en el primero y en el cuarto Le bajamos ahí con el meñique al 17 en la primera cuerda Hacemos un Mi sub 4 Y lo quitamos finalmente Luego el otro Fa sostenido menor La mayor Mi7 sub 4 Mi mayor, forma de Re Meñique En el 17, quitamos el meñique Música 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 Gracias por ver el video.